Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlinesas, berlineses, amigas y amigos, el lunes pasado se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Se conmemoró la muerte de 129 obreras textiles de Nueva York el día 8 de marzo de 1857, asesinadas en un incendio intencional en represalia por sus exigencias sindicales por más igualdad y una jornada de trabajo de 10 horas. En homenaje a ellas, la revolucionaria comunista Clara Zetkin bautizó la fecha en 1910 como Día Internacional de la Mujer y fue institucionada por las Naciones Unidas en 1975. El 8 de marzo se ha convertido en tribuna para millones de mujeres en el mundo para denunciar crímenes, violencias, arbitrariedades, exigir justicia a sus reivindicaciones y participación en la vida social. Pero esas exigencias son silenciadas por los gobiernos en el mundo. Millones de mujeres salieron a las calles para conmemorar y exigir sus derechos en todo el mundo. Las mujeres somos la mitad de la población mundial y tenemos los mismos derechos que los hombres. No debemos sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Según el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero lamentablemente esta ley fundamental no es cumplida y es transgredida diariamente en los diferentes países de América Latina y del mundo. La raíz de la dominación y subordinación de la mujer está escrita en la historia de la humanidad, en el patriarcado, el que tiene su expresión principal en el machismo, que otorga al hombre predominio, autoridad y ventajas por sobre la mujer, respaldado por la tradición cultural e instituciones sociales y políticas. A modo de ejemplo, de esto podemos hacer reseña a los textos de las distintas religiones, como la Biblia, donde se expresa la autoridad del hombre sobre la mujer. Y se llama la mujer que lleve una vida de obediencia y recato. Desde que nacemos en nuestra América Latina nos están predicando estas enseñanzas de la Biblia porque nacimos de las costillas de Adán. Y los machos, con la Biblia en la mano, tienen la autorización celestial para enderezar el comportamiento de sus mujeres. Con la formación del capitalismo quedan claras las contradicciones entre trabajo en la fábrica que realiza la mujer y el trabajo doméstico, lo que la tiene en una situación de doble explotación. Todas las discriminaciones y violencias que sufrimos cada día se han agravado enormemente a la sombra del COVID-19, llegando a límites alarmantes donde el capitalismo y el patriarcado refuerzan doblemente nuestra opresión como mujeres y como trabajadoras. En América Latina y el Caribe, 13 millones de mujeres vieron desaparecer sus empleos a causa de la pandemia. Según la Organización Internacional del Trabajo del 5 de marzo de 2021, hemos resucedido más de una década en un año. Por otro lado, las agresiones y los asesinatos, los femicidios de mujeres y niñas, han aumentado hasta un punto inimaginable. Apenas se informa de estos asesinatos y los autores quedan impunes en la mayoría de los casos. Los femicidios en Alemania son un tema tabú que cuesta vidas. Cada tres días muere una mujer asesinada por su actual o antigua pareja y la prensa los declara generalmente como tragedias amorosas. Como ejemplo de estos crímenes en América Latina, en este 2021, en Brasil ya han sido asesinadas 50 mujeres. En Colombia, 46. En Argentina, 35. En Honduras, 35. Y en Chile, 9. El próximo 11 de abril, Chile elegirá a los delegados de la Convención Constituyente que redactará la nueva Constitución con plena variedad de género. Este es un momento histórico para nuestro país. Ninguna democracia es posible sin la plena participación de las mujeres junto con el pueblo trabajador y sin la transformación de las estructuras de desigualdad que han impedido el pleno ejercicio de nuestros derechos. Hay que lograr de poner fin a los marcos patriarcales y neoliberales preestablecidos. Los avances democráticos por los derechos de las mujeres logrados por los países socialistas fueron eliminados de un golpe. Pero la Cuba socialista continúa perfeccionando sus logros y países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina continúan avanzando en este camino. Por último, recordamos a las mujeres caídas en las luces sociales a las asesinadas y desaparecidas a las que sufrieron prisión política y tortura la única opción para las mujeres trabajadoras en América Latina y el mundo es organizarse y unirse en la lucha para una emancipación junto a los explotados de la tierra junto a la clase obrera ¡Viva la unidad de América Latina y el Caribe! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!